Hola, 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 hola ¿Qué haces a esta nenita? Yo creo que le chigan a la cabeza con esto de la inseguridad Todo el tiempo mirando la televisión La madre, el cine, la curva, el padre, el cine, la curva Capeluchita ¿Qué juego ahora, Luis? La mental, el rey, esa sí ¿Qué pasa? Capeluchita ¡Ay, me encantó! Bueno, pero acá entonces, yo voy a buscar algo Vamos, nos llevamos ¿Van a cantar? Bueno, poder Hacerse cargo del proyecto Que no sean cinco, que sea todo San Carlos Que sostenga los lugares independientes Donde podemos elegir cómo queremos hacer las cosas Y bueno, celebrar eso como siempre Para mí es un orgullo estar acá Presente, acompañando un proceso como este Con todos los sancarlinos Así que gracias a ustedes también por estar acá Felicitaciones a todos ustedes por este espacio Con un envidio, hermoso Hermoso lugar ¡Gracias! �plausos Por otro lado ¡Gracias! 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 y yo no lo vi, me robaste el sueño, cuando me dormí, que se pasó mi amante, me robaste el sueño, cuando me dormí, se pasó mi amante, y yo no lo vi. Música Música Canta el letoño Fernández, al compadre llamado, para que sepa que gaita, el gado con tambor, lo que traigo es mi pregón, rosa que linda eres, rosa que linda eres tú, rosa que linda eres, rosa que linda eres tú, rosa Grita la tierra, truena entre la gente Como suena esa tambora cuando el alegre la enciende Grita la tierra, truena entre la gente Como suena esa tambora cuando el alegre la enciende El agua siempre fue clara, ya no quiere que la expecten Que la verdad que la ensucie el agüita apura por siempre Grita la tierra, truena entre la gente